Mientras tanto, en la otra costa del país, la amenaza son las lluvias. Desde Georgia hasta Maine, cerca de 78 millones de personas están bajo alerta de inundaciones. Lluvias torrenciales se mueven hacia las zonas metropolitanas de Atlanta, Nashville, Cincinnati, Nueva York, Hartford y Boston. Estas ya provocaron inconvenientes en el tránsito aéreo. Hoy más de 3200 vuelos han sido cancelados cuando millones regresan del feriado por el Día del Trabajo. En el este de Texas, más de 130 mil residentes se quedaron sin electricidad luego de una tormenta con granizo y ráfagas de viento de hasta 60 millas por hora.